Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie de Ingeniería de Software. En el video de hoy vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando, que es el de diseño de software detallado. En el tema de hoy vamos a explicar un poco más en detalle los diagramas de clases y los diferentes elementos que tienen. Entonces, para iniciar sabemos que los diagramas de clases se refieren a la parte estructural del diseño que yo quiero hacer, la parte estructural de los componentes, podríamos así decirlo, para ser un poco más exactos, o sea más técnicos. Ya en la clase anterior habíamos visto cuál iba a ser la anotación, esto es UML, para recordar un poco, por ejemplo, la clase abstracta, tiene el estereotipo, tiene el estereotipo de aquí, y además se puede representar con letra itálica. Entonces, vamos a verlo, las clases tienen atributos y métodos y funciones, entonces los atributos vamos a definir aquí que todo lo que aparece entre corchetes no es necesario que aparezca en la definición, sin embargo, vamos a ver que entre más completo tengamos la definición de los atributos, es mejor, lo único independiente sería el nombre, pero también va la visibilidad, el tipo, la multiplicidad, un valor inicial de inicialización, si lo necesito, y las propiedades, que en nuestro caso no las vamos a utilizar. Aquí, la multiplicidad puede ser singular, que es la por defecto, si no ponemos ninguna, podemos especificar que el valor que vamos a definir puede ser nulo, o puede ser una colección de elementos, en este caso lo representamos de esta manera. Si, en nuestro caso, si nosotros no ponemos ninguna visibilidad en el atributo, vamos a asumir que es privado. De todos modos hay que tener cuidado con los lenguajes de programación, porque dependen, algunos son llamados de paquete, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, el DNI público, de tipo cadena, el name, el nombre de la persona en esta clase, de tipo protected, la dirección de tipo privado, y el teléfono, que puede ser nulo. Como detalle también, siempre que implementemos, o siempre que definamos mejor, que un atributo va a ser privado, en caso de que no se especifique ninguna otra información, le vamos a implementar el get y el set. Pero, es posible que dependiendo del caso particular, sea necesario tener el get, o no, o el set, sea necesario tenerlo, o no sea necesario tenerlo. Entonces, por ejemplo, aquí, tenemos la clase persona, tenemos algunos miembros de instancia, que son el DNI, el nombre, la dirección y la edad, que significa esto, que por cada objeto que yo cree de la clase persona, cada objeto va a tener estos elementos. Además, que para hacer referencia a alguno de estos elementos, pues lo debo hacer a través de objetos. Aquí está la anotación para poner un miembro de instancia, perdón, un miembro de clase, y en el lenguaje de programación, esto se representa como estático. Esto, bueno, aquí vamos a llevarlo hasta acá. Simplemente esto, oyemoslo. ¿Qué más podemos ver aquí? Vamos a ver las operaciones, la sintaxis es muy similar, pongo la visibilidad, el identificador, el nombre de la operación o el método, la lista de parámetros, el valor de retorno de la operación, y las propiedades en caso de tenerlo. No lo vamos a hacer en este caso, porque generalmente están muy asociadas con el lenguaje o la herramienta de desarrollo. A veces yo a un método le puedo decir que es un web service, o es una capacidad de un web service, por ejemplo, que aquí no la vamos a poner. Cuando no especifiquemos nada, vamos a asumir que esos métodos son públicos, que es lo contrario de los atributos, que cuando escribimos nada, vamos a asumir que son privados. Los parámetros de los métodos pueden tener la dirección, es decir, si es de entrada, si es de salida, si es de entrada y salida. No todos los lenguajes de programación permiten esto. Podemos colocar el tipo y la multiplicidad del atributo, y si es necesario, un valor por defecto. Si no ponemos nada en la dirección, en la dirección, lo que vamos a asumir es que es de entrada solamente el parámetro. Aquí ya como ejemplo podemos tener entonces, por ejemplo, tenemos la clase estudiante, tenemos el nombre del estudiante, que sería privado con lo que acabamos de decir, la edad, que sería un numérico natural, que es privado, y tendríamos dos métodos que son de instancia. Estos serían públicos, getName y NewSubject. Bien, aquí el valor de retorno sería booleano, aquí el valor de retorno sería string, aquí estoy creando el constructor de la clase, perdón, es en mayúscula, y un método que se llama la edad promedio, average age, que es retorno a un valor de tipo real, estos son componentes de clase. Todos los demás son componentes de instancia. No olvidemos, si necesito referenciarlo, pues, si necesito referenciarlo, lo que debo hacer es simplemente poner la clase y definirlo. Entonces, por decir algo, si yo tuviera aquí una clase, en Java, por decir algo, y tuviera el main, main, public, static, y en fin, otra cosa, este main es miembro de qué? Miembro de clase, o estático. Entonces, yo pudiera tener, por ejemplo, aquí, desde la clase estudiante, student, yo pudiera decir, por ejemplo, aquí, S1 igual new, student, y de acuerdo a lo que dice aquí, pues, sería el nombre, digamos que estudiante 1, y día la edad, digamos que 23. Es decir, para S1 van a existir estos miembros que son de instancia, el nombre, la edad, y yo pudiera en determinado momento referenciar un método, por ejemplo, decir, S1 get name. Y esto me retornaría el valor de 1, que es el valor que tiene asignado aquí en el constructor, y estoy referenciando a través del objeto. Pero también pudiera decir, por ejemplo, la clase student, punto, average age, y mire que lo estoy haciendo, es a través de la clase, esto es un miembro estático, entonces ahí lo podemos ver, como sería en un lenguaje de programación. Las asociaciones. Cuando uno encuentra que los objetos en un sistema se relacionan entre sí, generalmente esto se modela en un diagrama de clases como una relación. Las relaciones que tienen, pues las clases que intervienen en la relación, viene el nombre de la relación, las propiedades no las vamos a ver aquí en este curso, y también van los roles, es decir, aquí podemos, también podemos ver la multiplicidad y la visibilidad, la navegabilidad, estamos viendo que persona navega a esa ciudad, es decir, una persona está en una ciudad, es ciudadano de una ciudad, y que la ciudad tiene muchos residentes, aquí está la navegabilidad, aquí estamos, en este caso, estaríamos diciendo que la persona reside en una ciudad, y no hay navegabilidad de este lado a otro, por eso es que no tenemos aquí este error que juega la ciudad aquí. Entonces, mire aquí, estamos asumiendo que los roles son privados en caso de que no se especifique, pero aquí estamos diciendo que este caso es público. La navegabilidad, es decir, que yo puedo navegar hacia los elementos públicos de la clase de persona, hacia acá, o lo contrario. Si no es navegable, lo que estamos diciendo aquí es que podrían desaparecer, si no hay navegabilidad, pero generalmente si establecemos una relación, es porque debería existir navegabilidad, al menos en alguno de los dos lados. Entonces, por ejemplo, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, aquí estaremos diciendo en el caso de persona, de la clase persona, eso es una cosa parcial, pero estaríamos diciendo que debe haber un atributo llamado residencia que es residencia, que es público, lo vemos por el más, en este caso, y que es de tipo ciudad, perdón, city, y eso es lo que me está diciendo esta relación de aquí hacia allá. Si yo quisiera la relación de aquí hacia acá y navegabilidad, pues entonces en la clase city debería existir, aquí estamos viendo que es protected, debería existir, mire cómo el diseño nos está dando pautas para la implementación. Protected se llama residente y estamos diciendo que es un vector, podemos decir que aquí que es un array, un array list de personas. Y que fuera de eso se llama residente. Es lo que nos está diciendo ahí. Cuando tenemos colecciones de objetos, entonces esto es lo que llamamos una agregación en general, sin embargo hay diferentes, dependiendo del lenguaje me permite hacer ciertas diferencias entre estas colecciones de objetos. Entonces generalmente cuando yo tengo una colección de objetos lo consideramos como un conjunto. Entonces en un conjunto yo puedo tener el número de elementos del conjunto, puedo adicionar un elemento al conjunto, puedo borrar un elemento del conjunto, puedo ver si hay siete elementos en el conjunto, puedo hacer unión, intersección, etc. Entonces ya lo definiría ese tipo de operaciones. Generalmente ellos aparecen, yo puedo navegar en una agregación, puedo retornar una colección de valores, puedo tener atributos con múltiples valores y ya lo iremos viendo en algunos ejemplos. En realidad yo puedo visualizar esa asociación simplemente directa o también puedo decir que por ejemplo que la clase A está formada, esta agregación ya dándole un significado semántico, estamos diciendo que la clase A está formada conceptualmente o compuesta por agregación de estos elementos y además aquí también podríamos decir la composición es que exactamente la misma resultado semántico, es decir, que la clase A está compuesta de diferentes elementos de B, la diferencia es que aquí la clase A se encarga de la creación de objetos y generalmente también de la destrucción de objetos de la clase B y aquí no se encarga. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la clase Ruta realmente una ruta de un viaje por decir algo podríamos decir que es una agregación es decir, una colección de ciudades muchas ciudades para la navegabilidad acá pero ruta se eliminó la ruta no se encarga de la creación o no se eliminaría en las ciudades yo puedo eliminar una ciudad de la ruta puedo seleccionar una ciudad de la ruta etcétera pero no me encargo específicamente de la creación o eliminación de las ciudades pero si yo tuviera aquí por ejemplo país bueno aquí esto me quedó en Spanglish me disculparán país y podríamos asumir que un país es una está compuesto es una composición de ciudades de muchas ciudades en este caso podríamos asumir que país se encargue de la creación y destrucción de este tipo de cosas entonces para que lo tengamos en cuenta yo puedo encapsular un conjunto de clases que están relacionadas en un paquete a veces nosotros ponemos simplemente paquetes por ponerlo o utilizamos cualquier criterio no muy formal de agregación o de más bien de agrupamiento de esas clases en un paquete pero la idea es que estos paquetes sean una unidad de reusabilidad de facilitar el mantenimiento y de poder reutilizar estos paquetes entonces por ejemplo todas las clases de un paquete deberían ser desarrolladas juntas todas las clases del paquete deberían ser pueden reutilizar juntas y un cambio que se haga en un paquete afectará todas las clases de este paquete y no a otros yo hago un cambio aquí no debería porque afectará a otros paquetes esto es bien importante lo de la cohesión y el acoplamiento los clases que están aquí deben tener bastante cohesión pero si tengo otro paquete el acoplamiento entre los paquetes debe ser mínimo vamos a establecer que es posible establecer una serie de contratos que es una interfase aquí lo que estamos diciendo es que tenemos una interfase lista que adiciona elimina hace una búsqueda o una consulta o verifica si está vacío una lista y es una interfase y aquí estamos diciendo que este en gliss implementa ya en detalle esta interfase aquí cuando utilizamos esta notación en uml estamos diciendo que la clase empleado implementa la interfase serializable también la podemos hacer de esta manera en este caso estamos definiendo que la clase gestión de empresa usa o utiliza la interfase serializable no la implementa como la usa el símbolo es este y aquí está diciendo que utiliza esta interfase esos son los elementos básicos de diseño de clases para que miren el video para que lo tengan en cuenta y ya nos veremos en un próximo video muchas gracias gracias